Traer leche... Ah, ya están por este lado mis queridos consumidores Pues bien, ¿qué creen? Que hoy les voy a contar mi experiencia de uso con la Tab 10S de TCL Esta tablet que te voy a decir si vale la pena o no por su precio y características Así que si tú quieres conocer todos los resultados que me ha ofrecido esta tablet de TCL Yo te invito a que te pongas súper comodísimo para comenzar con Esta review completa de TCL Tab 10S Vamos a hablar primeramente del diseño de esta tablet Bien, del diseño te puedo mencionar que me agradó muchísimo Y esto se debe a que contamos con un diseño demasiado agradable estéticamente hablando Y eso sí, te voy a decir que tenemos como una textura en la parte trasera en color mate Y algo que no me agrada tanto es que cuando yo quité todo el etiquetado y todo esto que tiene Se quedó aquí como esto que se ve aquí como medio feo Que espero y si lo puedas alcanzar a ver Se ve como... pues sí, ¿no? Y la etiqueta ya no se lo pude quitar ni con alcohol, ni con agua, ni con babita, con nada No se le quitó Así que pues el diseño ya no se llega a ver tan agradable así Pero bueno, cosas que solamente le pasan a Mari y tal vez a ti no te pase Y eso sí, te voy mencionando sólo los materiales de fabricación Tema muy importante ya que para la parte trasera contamos con policarbonato Igualmente de este lado para el chasis contamos con más policarbonato Te vuelvo a repetir, me gusta muchísimo el diseño porque es un color mate Y me gusta cómo se siente como esta pequeña textura Y también debo de mencionarte sólo la botonera física que nos integra Ya que si pones la tablet de este lado Puedes utilizarla ya sea de forma horizontal pero también de forma vertical Como quieras, como te acomode está bastante bien Y bien, ahora sí te voy a mencionar sólo la botonera física que nos integra Ya que en la parte de arriba, o sea, hablando horizontalmente Contamos con el botón para volumen más, volumen menos Y del otro ladito contamos, o sea, en la parte de abajo Contamos con la ranura para extraerla así Y si le damos la vuelta contamos con unos pines magnéticos Donde puedes conectar un teclado Eso sí, el teclado no viene incluido El lápiz óptico sí, aquí está Y del otro lateral, si hablamos de forma vertical Contamos con el botón power, contamos con dos altavoces de igual forma Y la entrada tipo C Pero si le damos la vuelta contamos con otros dos altavoces Dando un total de cuatro altavoces Eso sí, te voy mencionando que el sonido que tiene esta tablet Es demasiado agradable Pero sí le falta como más potencia Me gusta muchísimo que cuando tú subas todo el volumen Pues no se va a llegar a distorsionar Pero sí le falta como así más Para que se escuche más potencia Porque sí le falta como muchísimo volumen Pero ya sabes que aquí en Consume Global Siempre te ponemos resultados Te ponemos las pruebas Para que luego no digas que aquí te estamos haciendo trampa caramba Y bien, te voy a poner una canción para que escuches cómo se escuchan los altavoses Entonces fíjame, le subo todo, todo el volumen Este es todo, todo el volumen Ahí está Esta fue la prueba de audio Como te iba repitiendo y te lo vuelvo a decir Se escucha bien Pero considero como que sí le falta como estar más Más así Más arriba Para cuando tú estés jugando Pues se disfrute más Eso sí Debo de decirte que para jugabilidad Esta tablet pues no te va a gustar tanto Y esto te lo digo Porque sí te va a correr los juegos que exijan gráficos tan demandantes Pero no quieras decir No quieras que te los corra con gráficos muy altos No, eso no va a pasar en esta tablet Pero sí te va a correr los juegos Pero considero que no está hecho como para jugabilidad Más bien esta tablet está más hecha como para hacer tareas Trabajo de home office Al igual que también pues podría servirte como para tus clases en línea ¿Por qué no? Pero para jugabilidad considero que no Y esto se debe a que contamos con una pantalla de 10.1 pulgadas Full HD Plus Que eso sí debo de decirte que obviamente para jugabilidad Pues no te va a servir porque la pantalla pues está muy grande Y al menos de que tengas unas manotas y unos dedotes para jugar Pues adelante ¿no? Pero para jugabilidad más o menos No es la mejor tablet que vas a encontrar en el mercado para jugabilidad Y eso sí debo decirte que el brillo yo lo he mantenido en interiores a un 30% Y sobre los colores en pantalla te digo que sí te va a funcionar como para home office Al igual que también para tus tareas Porque contamos con colores demasiado vivos y nítidos Que de igual forma contamos con un buen scroll en pantalla Y te voy diciendo que también puedes por ejemplo hacer dibujos Pero no tan de manera tan profesional Que sí puedes bajar aplicaciones como para dibujar, distraerte Pero no considero que sea una tablet como para estudiantes Que ya sean como más profesionales Y no serían como para estudiantes Que quieran aprender a dibujar O apenas estén llevando sus primeros pasos Porque pues sí contamos con un poquito de retraso en la tablet O sea sí vas a poder dibujar Pero sí como que a veces se llega a alentar el lápiz óptico Y ya que estamos hablando aquí del lápiz óptico Pues sí te voy mencionando que algo que no me gusta Es que por ejemplo ¿Dónde rayos pones el lápiz como para? O sea ¿Dónde lo vas a poner? Porque no contamos con imanes Así que ¿Dónde se pone? Pues en la oreja ¿No? Y si tienes orejas muy débiles como las mías Pues se va a estar cayendo Y sobre el procesador que nos integra Pues te voy contando súper rapidísimo Contamos con MediaTek Helio P22 Y tenemos 3 GB en RAM Y 32 GB de almacenamiento interno Que ahí también le veo como un punto muy desfavorable Ya que me hubiera gustado que mejor tuviéramos 4 GB en RAM Y tuviéramos más almacenamiento interno Y sobre el Android que nos integra Pues tenemos Android 10 Pero algo que sí me gusta muchísimo de esta tablet Es la batería Porque contamos con una batería de 8000 mAh Así que si tú tienes tareas o trabajos que hacer Te va a durar demasiado esta batería Porque 8000 mAh Imagínate ¡Wow! Te alcanza no solamente para un día Para dos días Sino que hasta para cuatro días Que eso fue lo que a mí me alcanzó Para cuatro días esta tablet Así que pues no me tengo que estar molestando De estarla cargando a diario Pero algo muy muy desfavorable Es que sí se tarda muchísimo en cargar Aunque TCL nos está mencionando Que contamos con batería O más bien carga rápida De 18W No parece carga rápida Porque se tarda casi cuatro horas en cargarse De su 0% hasta su 100% Se tarda tres horas con 50 minutos en cargarse Así que Te recomiendo que la pongas a cargar en la noche O que tengas mucha paciencia Porque sí es muy lenta la carga Pero te lo vuelvo a repetir Te va a durar entre tres a cuatro días esta carga Pero si te preguntas Si esta tablet cuenta con cámaras Pues déjame decirte Que sí cuenta con dichas cámaras En la parte frontal Contamos con una de 5 megapíxeles Y en la parte de atrás Contamos con una de 8 megapíxeles ¡Auch! Con una de 8 megapíxeles ¡Auch! ¡Auch! Es lo que te menciono Como no tenemos imán ¿Dónde rayos vamos a poner el lápiz? Bueno Te iba mencionando Que en la parte trasera Contamos con una de 8 megapíxeles Y un flashlight Te voy a estar dejando los resultados Pero eso sí Te voy mencionando Que no van a ser los mejores resultados De cámara frontal Ni tampoco de cámara trasera Porque ni modo Que tú veas como mamá así de ¡Ay! Voy a tomar fotografías ahí O video con mi tablet Pues no lo creo ¿Verdad? Así que te voy a estar dejando Los resultados de cámara Conclusión de la cámara súper rapidísimas de esta tablet y resolviendo esta gran duda que tienes en tu cabeza. ¿Esta tablet me conviene por precio y características? Pues bien, te voy diciendo que si tú eres un estudiante que solamente quiere la tablet, por ejemplo, como para hacer dibujos que todavía no van a ser profesionales, que estás en tus primeros inicios, sí te conviene. Si quieres hacer home office o estar abriendo tus redes sociales o cosas muy, muy simples, sí te conviene esta tablet por el precio de $5,699 pesos que acá más de dólares sería algo así como $281 dólares aproximadamente. Pero si tú eres un estudiante que ya es profesionista y quiere dedicarse como a dibujo profesional, pues no no te conviene. Incluso también si tú quieres correr juegos que te exijan gráficos muy demandantes, pues tampoco te va a convenir tanto esta tablet. Así que yo considero que esta tablet va más dedicada como estudiantes que apenas están en sus inicios al igual que también para hacer home office y también pues para estar abriendo tus redes sociales o estar en clases en línea. Así que al final tú eres el que decide mi querido consumidor si esta tablet de TCL le conviene o no. Aquí yo solamente te estoy ofreciendo mi experiencia de uso y te estoy diciendo como para qué te va a servir. Así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte, mi querido consumidor. Si te agradó este video, ya sabes, apóyame con ese súper delicado y delicioso like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video y sin nada más que decir me despido. Ya sabes, yo soy Maris Luis, te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo, todo este mundo, pero espérate porque te voy a recordar que consume, pero consume global. Y yo te recomiendo escoger uno de estos videos que no van a estar apareciendo a continuación. Creo que tengo las orejas tan guangas que no, no me puedo poner el lápiz. Así que escoge uno de estos videos, yo sé que te va a gustar. Escógelo, escógelo, dale. Nota, ejercitar mis orejas.